i el éxito albando se mueve no no porque el señor y no tranquilo él iba muy lento el señor le rebajó omega se le pegó y el señor lo chocara no le hizo nada a la guagua bueno sí el vicar el vicar y yo tranquilo él iba muy lento el señor le rebasó omega se le pegó y hizo que el señor lo chocara no le hizo nada la guagua bueno sí el vicar